La distancia magnética como parte de un estudio realizado por investigadores internacionales determina que las mismas redes cerebrales que se activan cuando sufres una quemadura se encienden cuando pasas por un rechazo amoroso. Esto quiere decir que el dolor de una tusa es realmente comparable con un dolor físico. Pero, ¿qué piensa la gente? ¿El dolor de un desamor es físico o es psicológico? Momento de encuestas aquí en Panora. Es psicológico yo creo, porque todo está en el cerebro. Las dos cosas, lo físico y lo psicológico. Uno en verdad se hace adicto a todo eso que le genera la otra persona a nivel del cerebro, pero además a uno eso lo refuerza pensando como que es el amor de mi vida y lo estoy dejando ir. ¿Ustedes creen que el dolor de una tusa o un despecho es psicológico o es físico por acá? Los dos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, afecta a todo lo que uno hace normalmente cuando uno está entusado, entonces uno empieza a fallar en todo. Psicológico. ¿100%? ¿No te duele nada en el cuerpo cuando tienes una tusa? No, nada. Psicológico. ¿100%? He escuchado gente que siente como un vacío acá, no sé, algo físico, sin embargo creo que la parte psicológica ayuda mucho.